Ofertas de ocio a bajos precios es la clave del éxito de una empresa almeriense, Emotion. Planes de ocio a precios que puedan pagar todos los bolsillos, esa es la clave del negocio de esta empresa almeriense que ha encontrado en internet el mejor aliado. Ya cuentan con más de 100.000 seguidores a través de las redes sociales. Son el enlace entre otras empresas y los clientes que buscan en Emotion ofertas irresistibles. Pues este fin de semana que va a hacer buen tiempo, por ejemplo, podríamos ir a Cabo de Gata, que podemos disfrutar de una paella para dos personas o arroz negro, paella con marisco o arroz negro con dos bebidas para dos personas, como he dicho, por 15 euros. En apenas un año de vida, Emotion ya se ha consolidado como canal de ocio y ya prepara su salto a las provincias de Córdoba y Jaén. Nosotros la empresa nace en Almería porque creemos que en Almería es nuestra casa y en Almería hay muchas cosas que hacer, tenemos playa, tenemos montaña, queremos que haya más servicios todavía y se estamos dinamizando demasiado, pero sí es cierto que queremos irnos a otros sitios. Y si nuestra idea es empezar en Jaén y Córdoba, que la estamos ya este lunes y ya tenemos 30 y pico mil visitas en Córdoba, otras 20 y tantas mil en Jaén. Emotion fue la creadora del vídeo Happy Almería, que ya tiene más de 70.000 descargas, ahora para Córdoba y Jaén han preparado sus versiones de la canción con miles de descargas para abrir las puertas de su negocio, ofertas de ocio baratas.